¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No se pierdan! La próxima temporada es el que ando a dónde. ¡Por Condor TV! ¡Suscríbete al canal! 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 Música Por eso es que estoy tomando Música Cuando me dijiste que primero te saliste con Sacha de tu casa Después, por ejemplo Yo me acuerdo y quizá te lo han preguntado muchas veces No lo sé, pero yo no tengo claro el asunto El rollo de Eric Rubín Si fue real lo de Ey Güera Que se la dedicabas a Paulina y que Paulina sea la de mí ¿Qué pasó? Empecé a salir con Eric Porque me gustó en un premio TV y novelas En el cual yo me lo gané Entonces yo feliz ahí con un vestidito verde Que daba muchas vueltas Y ahí nos encontramos Eric y yo Entonces empezamos a salir ¿Ya estaba así, mami? Estaba guapo, tenía Princesa tibetana Y sus pelos así Largos Y sus dos arracadas Dije, ay papacito hermoso Entonces salí con él como dos meses Hasta que me enteré de que salía con Paulina otra vez Ah, o sea, ya había estado antes Ajá, dije, uy Y ahí le conté al productor Y el productor me hizo Ey Güera Ahí ya le puso Ese hombre, no sé, toca Ese hombre es mío o algo así Pero como el productor ¿El mismo productor? El mismo productor ¿Ah, el mismo? El mismo Fíjate qué copiona, ¿no? Venía donde yo iba Y ella venía No sé por qué siempre lo hace Pero bueno Oye, pero no, espérame Pero yo llegué primero Tú empezaste a salir Tú empezaste a salir con él Ya habían andado ellos Tú sales con Eric Rubín Empiezan a salir Y de repente lo notas Como que está otra vez Echándole ojo a Paulina Sí, y ya lo mandé Ya sabes a volar Ok Y entonces ahí le haces Bueno, se hace la canción Ajá En algún momento En ese momento Pues no había celulares Bueno, celulares quizás sí Pero, o sea, le marcaste Dijiste a ver, cabrón ¿Esta canción va para ti? No No, yo ya Cuando ya trueno Ya no te vuelvo a hablar Ok Pero sí me dolió Sí me dolió No me gusta que me sean infiel Y menos con una famosa ¿No? Entonces dime Siendo tu famosa Sí ¿Nunca volviste a platicar con Eric? ¿Ves tú? Sí lo he visto Y lo saludo Y me da mucho gusto Que esté bien Y ahora que anda con Andrea Pues lo respeto mucho Y sus hijas están hermosas Pero lo veo diferente Claro Muy diferente Oye, ¿y con Paulina? También trabajé con ella Hicimos un video Y íbamos a hacer un proyecto Pero ya no salió por la pandemia Y por otras cosillas Otras cosillas Es que hubo muchos detallitos Y yo grabo una vez No grabo cuatro Entonces dije Ay, sí, qué fácil Es como si tú vas a hacer el examen cuatro veces No, lo haces una Te guste o no Entonces ahí yo no No sé Cuando haces las cosas 50-50 Tienes que saber quitarte Para que el otro entre Y a veces no se quitan de en medio Digo No, pues espérate Pues cómo Y no quería yo tener problemas con nadie Entonces Pues No salió Igual sale en algún momento ¿Ah? Nunca sabes Claro No sé No sé Veamos, veamos 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 Oye, cómo quedamos Oye, ¿está bien no viste como Ricky Martin? Me atropea Tiene todo lo que un hombre lo envenena Moviéndose Tocándose Mela Como de noche ella se menea Baila y perrea Contra la pared Mela Como de noche ella se menea Baila y perrea Mela Como de noche ella se menea Baila y perrea Contra la pared Mela Como de noche ella se menea Baila y perrea Llegó el fin de semana Y ella sale al vacilón Se ve con sus amigas Es momento de reggaetón Bella, 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 bella Como una estrella Tremenda morena Como a mí me atropea Tiene todo lo que un hombre lo envenena Moviéndose Tocándose Porque hoy voy a vencer el pasado Hoy voy a sanarlo Lo pienso seguir esperando Voy a empezar este viaje Con cientos de planes Y quisiera gritarlo Porque hoy voy a mirar Porque hoy voy a mirar diferente Me siento más fuerte Y estoy decidida a lograrlo Tengo hoy el mundo en mis manos La suerte a un costado Y yo ya no pienso Que te quitas para ver Porque quiero que sientas Lo que siento yo contigo Aunque no sea conmigo Aunque no sea conmigo De vez en cuando siento Que te tengo de verdad Pero es que no se duele Que te tengo a la mitad Baby, dime qué hago con esta locura Que a veces te veo en mi cama Recordando cómo comenzaba Yeah, uh, uh Tal vez fuiste Me dejaste mal acostumbrada Oh, oh Díame cómo te va ahora Me la paso bien, yeah Sola y que se joda Uh, uh, uh Dime Dime Cómo te va ahora Cómo te va así, Miguel Es sin Mi vestido era un poquito escotado Por detrás Ah Te digo tranquila Al mismo tiempo te sonrío Y es que quiero más Te quiero para más Nah Ahora estoy sudando Porque me tienes bailando Más cerquita, más pegada Más acá Ah Yo no sé que esto es más dura Si tu curva o esta cosa Que me crece, que me crece Y quiero más Bésame Aquí en la boca Bésame Aquí en el cuello Bésame Me vuelvo loca No es culpa Brian Brian, esta noche Vas a seguir probándote Para ver si le agarras Ya por fin la maña A los juegos Sí, sí No Todos los días Claro, claro Todos los días Estás con los zapatitos Para jugar pelota Te cuento que traje Mira, traje Traje todos los zapatos De la vieja guaya El pollito Te ha traído Diez pares de zapatos Hacé Vienen con el primero Prueba No, no Es que sí Este no Este no Este no Mira, el primer día Traje todos los zapatos No, este tampoco Diez pares de zapatos Esos zapatos están nominados A los zapatos más feos De la historia de BLN Yo creo Te lo juro Campana, ya tienes el agua lista La toalla ¿Qué? Ah, porque hoy hay competencia Hoy hay competencia Así que Angelita También ya tienes el agua La toalla ¿Cuáles son las aguateras? Las tres Las aguateras No puede Ah, Clarisa Con Clarisa Sí, nos peleamos Después Que las chicas no compiten ¿Qué vas con mi amor? Porque yo para feriado Jugué y gané Yo también Yo también Hice por esas opuestas Y ganaste con Julián Y yo hice todo Julián no hizo nada Lo que pasa es que si a mí me ponen Yo gano siempre Entonces esta vez ¿Qué es el arma secreta? Obvio A mí me dejan para las finales nomás Mira, los que no juegan Se van a ir a la banca Que son esas llantitas Sí, ya sé ¿Te va a tocar la banca, crees? ¿Compartir con Luan? Sí, no me importa La verdad Ya estoy acostumbrada ¿Para qué mes más o menos Le vas a quitar la banca a Luan? La banca a Luan No sé Cuando Hoy de repente si gana La aventada o no ha estado Mira, ahí están las dos llantaderas Ahí se sienta él Ahí en la esquinita Hoy lo mandamos a que bailara Se ganó la banca otra vez Ya salí de la banca Bueno, sí Bueno, sí Lo que diga el profe Ya salió de la banca Es que no Me mandaron para otro lado Ahorita me tocó en otro puesto Ahorita voy a caracterización Fue a bailar No es que salió de la banca Fue a bailar De bailar bien Y se sienta en esa bailanda Y ahí a su sitio Pero sobrio no me da Por eso es que estoy tomando No es que salió de la banca No es que salió de la banca Yo tengo los papeles Encerrados En un pH en el polado Se compró unos panty moquinos Pa' que modeles Y un perfume bonda Y qué rico huele Y ese culito es mío Ya yo tengo los papeles Encerrados En un pH en el polado Viviremos un universo En esos paralelos Cada uno emprenderá Su propio vuelo Y esta será Una linda despedida Sácame a bailar Una última vez Pero sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Esto es un fucking deporte Sudolírica Y yo sigo, no paro, disparo, rima Con penicilina, morfina La letra fina, asesina Saco a pasear la doctrina Adictiva como sativa La lírica nutritiva Con toda la vitamina Te subo, lemogrobina Tu flow apenas camina Cuando en mi olla patina Agresivo como Katrina Mágico como Sabina Dicen que tengo la salsa No te hablo de la cocina Si dicen suerte Están mintiendo Porque cuando yo trabajo Ustedes están durmiendo Pero sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo intentaba Bebé, perdón Sé que no son horas Pero es que el trago No colabora Eh, eh, me enamoré Eh, eh, me enamoré Eh, eh Y es que yo me enamoré Eh, eh, me enamoré Eh, eh, me enamoré De ti Me droga, me besa, me mata De un hoodie Boquita de fresa dulce Como honey Carita de princesa Con más flow que va Bunny Clyde, Bunny Lola y Bunny Los días chuviosos Me los pone sony Somos como el rap Piquendo Caponi Cásate conmigo Te tengo el anillo Una ceremonia La noche tiene a la luna Pero yo te tengo a ti Somos la dupla perfecta Como Cristiano y Madrid Camilo tiene baluna Pero yo te tengo a ti Como Rosalía Osuna Yo por ti Y tú por mí La noche Don't wait up Don't wait up Don't wait up Don't wait up Don't be afraid We can't play Yeah You'll survive It's tough one night Don't wait up Y tú me dices Si te veo y veo Veo, 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 bebé Y tú me dices Si te veo y veo Veo, 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 bebé Y tú me dices Si te veo y veo Como de ella me despego Y luego Pasar la noche contigo Yo quiero Como de ella me la arreglo Luego, luego Me meto en un lío Viéndome contigo Pero pa'l carajo Porque esa noche te vas conmigo Me meto en un lío Viéndome contigo Pero pa'l carajo Porque esa noche te vas conmigo Estoy cansado de las llamadas Estoy cansado de todo eso Gracias por ver el video